Encontré unos frascos de guardado que me parecen lindos. El problema es el papelito este que traen acá abajo, que es espantoso el papelito este. Pero miren, acá les separé uno sin el papel. Son muy lindos porque son todos de vidrio. Al ser de vidrio, son extremadamente fáciles de limpiar. Ven, yo les saqué el papel, quedan mucho más lindos. Es una pena el tema de la tapa esta, la tapa estampada. Es una pena porque miren, tienen unos muy parecidos con tapa de madera. Ven que con tapas de madera quedan mucho más bonitos, son geniales. Lo más interesante de estos es que son totalmente herméticos. Ven la hermeticidad de la tapa que está dada por una gomita que tiene la tapa adentro. Ven que tiene una goma adentro y son re fáciles de abrir y de cerrar. Ven la goma, la tapa, les voy a mostrar otro. Bueno, además, esos están muy baratos. Están en 400 pesos cada uno, pero además te hacen el 30% de descuento de eso. Y en realidad los que me gustan mucho son estos que están acá, que son un poco más chiquititos. Ven, miren, estos chiquitos, re lindos. El mismo sistema, la misma tapa, que también son de madera. Me gustan mucho. Y aparte hasta son apilables, me parece, uno arriba del otro. A ver cómo cierra esto. Ah, genial, la verdad que cierra súper bien. Bueno, pero estos están más caros. No, el press sí, están un poco más caros, pero recuerden que están con el 30%. Bueno, me encantaron estos que tienen acá. Estos también son muy bonitos, que están acá. De nuevo, miren que es lo mismo. Me gusta, me parece mucho más el diseño de estos. Que sin el papel adentro, sin ese papel, son mucho más atractivos, sí, de estos que tienen. De nuevo, la tapa de madera los hace muy lindos. Recuerden que están con descuento estos, para que los vean como diseño. Es más, me parece que el que más me gusta es este chiquitito, que sale 700 pesos cada uno. Y a eso habría que hacerle el 30, ¿no? De descuento. Bueno, me gustan mucho estos. De nuevo, súper fáciles de limpiar, me encantaron. La parte de organizadores acá también tienen bastante. Me parece que está un poco más cara de lo que vi el otro día en el Isi, ¿sí? Pero lo que debo decir es que hay algunos que son diferentes. Voy a empezar por los diferentes. Que son estos de acá, que me gustan porque son apilables. ¿Ven que vienen de a pares? Son geniales porque supuestamente son para el freezer. ¿Ven con las tapitas? Muy lindos están. Y el costo de estos, se los coloco acá, ¿sí lo ven? Lo que pasa es que ahora vieron que somos como medios fanáticos del tema de los organizadores. Más cuando los vemos así, de acrílico, totalmente traslúcidos, que los adoramos. No solamente para, en este caso para el freezer, pero para la heladera en general. O para escritorios o interiores de gabinetes, de placards. Miren estos grandotes que son realmente muy bonitos. Me encantan así en acrílico, totalmente traslúcidos. Se los voy a colocar con el costo. Lo que no me gusta es el organizador de tupper. ¿Vieron ese tupper espantoso de color? Que me colocan adentro. Eso no, eso me parece un horror. Pero estos de acrílico me parecen muy lindos. Miren estos más horizontales. Que sí, me parece que acá están más caros. En el Easy están más baratos, chicas. Para que los vayan a ver. Hasta de botellas. Ven, por ejemplo, para las botellas que me gustan. Igual los que son geniales. Son estos de manijitas. Se los súper recomiendo. Porque los colocás adentro de la alacena o adentro de la heladera. Es poner y sacar. Y todo queda extremadamente organizado. Y lo que tiene de bueno es que se te vuelca algo. Queda volcado acá. Lo enjuagás, lo lavás. Lo volvés a guardar. Y tenés la heladera impecable. Eso es lo que me gusta. Miren estos que son más grandecitos. Son hermosos. Ven así grandotes. Metés y sacás adentro de la heladera. Los diferentes frascos que guardes. Vieron mermeladas, mayonesas. Que muchas veces lo tenemos ahí con esos sachets. Todos desordenados. Bueno, hermoso. La parte de organizadores. Muy linda. La parte de organizadores.